Amigos, andando al paseíto de la mañana y que creen que ahorita que salí con toda la manada pues se salen todos como siempre para el mismo lado, ya saben su rutina pero al mismo tiempo se sale el Camilo y imaginen la manada sale corriendo para allá no corriendo, salen caminando y Camilo sale corriendo para allá, para este lado y la manada, le hablo para que se regresen para ir por Camilo porque Camilo se agarra corriendo, no tiene rumbo y se rehúsan a regresarse amigos, les digo vénganse, vénganse todos y solo traigo una correa verdad, la de negrita pero todos están sueltos, cuando los acabo de sacar, les abro la puerta y se salen ahí ese pipí luego luego ya saben la rutina todos, pero el Camilo salió volando para allá se fue y total, me regreso rápidamente y le digo a Analia, sabes que Camilo se escapó y la manada no se quiere regresar, la manada me espera, pero no se regresan amigos si no cumplo su paseo completo hasta la línea, hasta aquí como ahorita ellos no se regresan, tienen unos hábitos tan, como les puedo decir tan aferrados, tan apegados, tan hechos que no se regresan amigos no es la primera vez que me pasa cuando me atropellaron a Nani vénganse por acá, cuando me atropellaron a Nani pues yo me quería regresar rápido para ir corriendo al doctor y la manada no se quería regresar amigos, batallé tanto para que la manada se regresara conmigo porque como no habíamos cumplido el paseo se acuerda que fue por allá y no habíamos llegado hasta acá entonces la manada se me quedaba viendo así como que ¿por qué no tengo que regresar? si no hemos acabado el paseo y así me acaba de pasar ahorita amigos así con el Camilo se escapó y bueno ya metí a la manada de uno a uno fui a agarrar a Negrita, luego fui a agarrar a Tilly porque Tilly se queda en un choque porque está pasando porque no están regresando los demás si me hicieron caso Benji no me hizo caso, tuve que ir a cargarlo Linda me hizo caso, se metió y se salió así como que burlándose de mí no me meto total para no hacerle largo el cuento ya fuimos por Camilo y andaba a mi edición de cuadra entre casas y casas caminando para acá y para allá con la cola arriba con una sonrisa y no estaba asustado ni nada no sé a dónde quiera ir Camilo pero se me volvió a escapar y todos los días lo he estado sacando ahorita vente para acá Negrita, vente todos los días lo he estado sacando pero con correa y ahí cerquita, afuerita nada más para que vaya aprendiendo pero no, no he aprendido y por si nos puso una buena correteada el Camilo ahorita en la mañana para empezar bien el día y despertarse y es bien bueno amigos ni lo regañé ni nada pues que le digo, la verdad él sale feliz sale con una sonrisa así como que ya me sacaron y pues realmente yo no lo saqué se salió solo pero bueno soy un excelente perrito nada más no lo regañé nada más le dije no te debes salir lo metí y ya saqué toda la manada y ahora no quería salir la manada como que pues ¿a qué estás jugando papi? es un show amigos los perritos pero cuando tú les creas hábitos está bien difícil rompérselos y cuando se los rompes ellos sufren como ahorita en el caso que 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 Benji no se quería regresar entonces se me quedaba viendo así como que papá me estoy haciendo o sea ¿cómo me regreso? y si dicho de hecho fui por Camilo los volví a sacar y luego luego saliendo hizo Benji es que ellos como se aguantan toda la noche y ya vienen preparados psicológicamente para hacer ¿verdad chiquiringuis? que tú no te querías meter no pero ¿por qué me voy a meter? si apenas íbamos a salir qué bonitos difícil romper sus hábitos y travieso del Camilo ay pancita ¿quieres que te rasque una pancita? ay qué bonita pancita que tengan un excelente domingo bye